Amigos, aquí estoy grabando. Alguien venía allá. Aquí estamos trabajando. ¿Siete? Sí, porque el otro cable este que está acá, el rojo este, es el que está agarrando el día allá abajo. Estos tres que, estos tres, es este. Y el otro que está acá, va para allá. Vamos a tener que subir todo el cable rojo. Para separarlos. Orale. Entonces lo jalo para acá, ¿qué onda? Sí, pues de todo vamos a sacar arriba va a estar todo el cable. Al último nomás van a quedar dos cables abajo. Bueno, técnicamente cuatro. Se van a hacer dos, tres, cuatro. ¿Entonces se va a desconectar lo demás? ¿Se va a pasar uno a otro? Ajá. Ah, bueno. Entonces todo lo demás que viene allá, va a agarrar este que está aquí. Este aquí así. De allá así. Va a agarrar este. Básicamente, el último sensor que está, que es la paga, que es la paga.